Pasión, 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 ¿Quién quiere pan? ¿Quién quiere pan? Ahí está, a ver, ¿Quién quiere pan? Ay, qué churro vigilante Ay, qué rico y qué crocante Yo por cosa amasaría En esta panadería Que miremos en mi altillo Compromiso con anillo Y bajo una palmerita Comiremos tortas fritas ¡Hastamos todos! Pan Casiro, Pan Casiro Pan Casiro, Pan Casiro Ay, qué lindo panadero Pan Casiro, Pan Casiro Pan Casiro, Pan Casiro Pan Casiro, yo lo veo y desinspiro Pan Casiro, Pan Casiro Pan Casiro, Pan Casiro Ay, qué lindo panadero Pan Casiro, Pan Casiro Pan Casiro, Pan Casiro Pan Casiro, yo lo veo y desinspiro Pan Casiro, Pan Casiro Pan Casiro, Pan Casiro ¡Ay, dale, maraca, maraca! ¡Ay, dale, maraca, maraca! Agente, agente, arrésteme pronto Porque una locura voy a cometer Puedo matar a un hombre si no me contigo Porque me ha engañado con una mujer Yo le bordaba y surcía casi sencillo Yo le lavaba y planchaba el pantalón Ahora quiero encontrar otro cariño, quiero otro amor Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto en cerrar el pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto en cerrar el pantalón Atención las chicas de pasión, atención Cristinita, Cristinita. A ver, a ver, a ver, repetimos, repetimos. ¡Viene Nati, Nati, Nati! Viene otro pico más, otro pico más, otro pico, pico, pico Atentí, atentí, atentí que se viene Cristina, Cristina Ahí viene el pico